Tú eres mi amor, mi rica y mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión. Tú eres mi amor, mi rica y mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión. Ven a calmar mis males, mujer, no seas tan inconstante, no olvides al Jesús que llora por tu pasión. Ven a calmar mis males, mujer, no seas tan inconstante, no olvides al Jesús que llora por tu pasión. Yo te daré mi amor, mi fe, todas mis ilusiones tú y azul. Pero tú no miras al infeliz que te adoro, al pobre ser que ande a fuego, me encanta tu mayor anhelo. Yo te daré mi amor, mi fe, todas mis ilusiones Tú eres tú y azul, pero tú no olvidas al infeliz que te adoro, al pobre ser que ande a fuego. Tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión.